Hablando de la zona, este martes Federico Rutan hizo un recorrido por varios centros educativos en la provincia de Samaná y nos presenta algunos de los problemas, las realidades que pudo encontrar. La primera problemática que existe en algunos centros educativos visitados es la falta de maestros. Aulas sobrepobladas con la gran cantidad de estudiantes sobreinscritos por ordenanza del ministro de Educación que exige que no se pueden quedar ninguna persona sin docencia. Un asunto importante también es la carencia de maestros que tenemos. Calculamos que nos faltan 10 maestros porque algunos ya se han jubilado en este año escolar. El otro año tenemos profesores de contrata que no contamos con ellos ahora y de idiomas que ha crecido mucho la matriz. Marcelino Pucho Maldonado, director del plantel escolar, Juan Héctor Moya Cordero, de la comunidad de Punta Golda del municipio de Sánchez, narró que es necesario que educación habilite o termine la construcción de un centro educativo que luce abandonado por más de cuatro años, que su inicio de construcción fue hace más de nueve años. Y eso no es de ahora que tiene varios años, usted ha hecho varios reportajes sobre ese centro que ya con un 90% de determinación pues se ha dejado el abandono. Que caería como anillo al dedo si ese centro puede ser habilitado porque así la población sobre población que tiene el liceo, Francisco de Rosario Sánchez, bajaría y así las aulas estarían con menos estudiantes de lo que requiere. Mientras el director Juan Reynaldo Fernández de la Escuela Primaria Carmela Chepa Rodríguez del referido municipio expresó que solo en dicho centro que se inició de forma normal necesita la terminación de un comedor escolar. Diciendo el trabajo que tiene y lo que le puede faltar para que la educación no finalice ese comedor. Es un comedor que a nosotros no va a ser de gran utilidad porque lo mismo todavía lo tenemos comiendo en la mesa donde tienen su cuaderno, donde ponen su mano y Dios nos ha cuidado como nosotros. Las clases en los centros educativos se impartirán desde las 8 de la mañana hasta las 12 del mediodía según información del Ministerio de Educación para luego iniciar de la forma anterior con la tanda entendida. Federico Rutaán, CDN.